ahhh wey esta pinche musica le parte la madre a mi gusto por el rock wey que pedo? hijo de perra wey me reinicio pinche grande fa...hijo de tu puta madre dale wey un pinche metidon wey que te esta dando un pinche...eso cabron eso wey todo esto por ilus de haga wey no madre no 1 ahhhh no nos vemos dispara los misiles oh shit a la vez no wey des que wey destrampada pinche hooks wey ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué estáis pegando? No sé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó, güey? ¡Sati! 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 ¡Ya salió, güey! ¡No! ¡Corre, güey! ¿Qué, güey? ¡No! ¡Se vas a pegar! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Ale, se p... ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 No te maté wey, que mamada Adiós, Carlos Bueno, no, 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 no ¿Usted? ¿Garza? Si No te maté Pero wey, pero son como que escarabajos wey, pero pegados como que están comiendo O sea, si quitas esa tapa de escarabajos wey, como que están comiendo todas las costillas y todo wey Eh wey no wey, pobrecito César wey Ni el pinche Play wey vamos a tener como que vamos a comprar el pro no wey lo saco que wey hey wey que fue eso Ehh wey Ehh wey Ese pinche bebe idiota, chingar tu madre Ooooooh Los mandas si se lo leen F**k su madre m***** If you, if you want to have fun Go and f**k your mom Dile voy a decir Go to Chucky Cheese Aja, andale wey, asi wey Ah que pedo con Saye wey, mira wey Ta muerto wey Ta tiradito wey Ta tiradito wey What is that wey No se para wey No se para wey A ver wey, baja y dame un golpe wey Espérate Wey, que le paso wey Que le paso wey Que le paso wey Pero si ves como que tiene la perita como que dobladita wey Si wey Ehh wey Que es esto wey, no me muevo wey A ver a ver dame un golpe wey A ver te lo voy a dar con la pata wey Aja O que? Ehh wey Que wey No wey, se me hace que lo voy a valer verdes wey Deje matar a la otra wey Ehh wey Ehh wey, un golpe mas y me matas wey Ya wey A ver empujame, empujame, empujamelo asi wey A ver que paso wey Ya wey Ehh wey, que paso wey De una maestra Berta De una maestra Berta Ella decía que había un Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Youtube Uhhhh Hoy